Hola. Actuar con demasiada imprudencia no es nada aconsejable porque puede provocar consecuencias desafortunadas de las que luego te arrepentirás o tendrás que soportar problemas que nunca querrás aceptar. Si ya tienes a alguien a quien amar y cuidar, entonces esa persona ve en ti una luz muy positiva y que cumples con los criterios que busca, aunque el amor aún no se haya desarrollado. Debes prestar atención al riesgo de trabajar demasiado. La regulación es la clave para usted. Si no se siente bien, descanse. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, sábado 11 de noviembre de 2023. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Pisces en la vibración del 9. Los planetas Saturno, Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón están retrógrados. Estás envuelto en el medio de situaciones diferentes y aún continúa el efluvio del plenilunio. La felicidad se encuentra donde menos se piensa y hoy esta realidad se expande por todos los signos y elementos zodiacales augurando un fin de semana intenso y muy sensible. Si tu signo es del elemento fuego, Aries. Leo o Sagitario podrías verte frente a una situación nueva en tu horizonte sentimental. Es posible que se produzca un encuentro poco usual que culmine en una relación amorosa, un romance refrescante en tu realidad emocional afectiva. Sin embargo, aún hay planetas retrógrados en el horóscopo así que no te apresures, piénsalo bien antes. El amor ocurre y no tiene explicación. Espera un poco y no te precipites a poner tu dinero en un negocio poco serio. Hay personas a tu alrededor interesadas en tu crédito y propiedades, cuídate de ellas y no actúes de forma apresurada bajo presión. Ante la duda, consulta con abogados y notarios si es necesario. Si eres nativo de un signo del elemento tierra, tauro, virgo o capricornio, estás encaminándote a un encuentro que cambiará tu dinámica sentimental y muchos terminarán lo que no les conviene e iniciarán lo que realmente vale la pena en este ciclo astral. Durante esta etapa debes cuidar lo que comes sobre todo si lo haces fuera de casa o en lugares públicos de cuya higiene no esté seguro. Estás muy sensible a los alimentos no muy bien preparados y podrías tener complicaciones de salud. Como resultado del plenilunio recientemente ocurrido, tienes la luz verde para aceptar esa proposición laboral que te ayudará a dar un salto cualitativo en el lugar donde estás empleado. Inclusive, en el caso de los que aún no tienen trabajo, las perspectivas de esta segunda quincena de noviembre son más que favorables. Si eres nativo del elemento aire, géminis, libra o acuario, habrá una sorpresa económica en tus finanzas pues en el momento menos pensado tendrás en tus manos ese pago, cheque o dinero que te ha estado dando vueltas desde hace algún tiempo, pero que no acababa de caer en tu bolsillo. Las noticias económicas son excelentes. Estás muy alerta y sabrás enseguida discernir entre la verdad y la mentira. Lo que ahora se está presentando te llenará de entusiasmo y alegría. Tu mente está volviendo y funcionando con una gran rapidez ayudándote a descubrir oportunidades de desarrollo económico e inversiones positivas. La luna está en el elemento agua y el ambiente astral es armónico, sensible. Si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de cáncer, escorpión o piscis, con la luna pisiana de este fin de semana la balanza y se inclina a tu favor en el plano sentimental. Concentra tu atención en algo concreto y no te disperses. Se acentúa tu sexto sentido y comprendes mejor, con un tono de empatía, a quien se te ha acercado buscando tu compañía en un momento difícil para ambos. El amor presenta un tono nuevo y se reviste de fiesta y alegría en un encuentro que está a punto de realizarse en estos próximos días de la segunda quincena del mes de noviembre. Una recomendación a tu elemento agua. No olvides la importancia de beber agua y líquidos frescos que no tengan colorantes artificiales ni elementos negativos que lejos de beneficiarte te perjudican totalmente. Día propicio para poner en claro tu situación sentimental, Aries, te quitarás un peso de encima. Si eres un corazón libre, Tauro, déjate querer por ese chico que te ronda. Cualquier problema que no puedas resolver, Géminis, háblalo con alguien de confianza o escríbelo. Las nuevas personas que van entrando en tu vida, Cáncer, pueden favorecerte mucho. Se abre ante ti un ciclo de evolución, Leo, si quieres avanzar, toma este camino. Estás demasiado acomodada y esto no te ayuda a progresar, Virgo, sal de tu zona de confort. Hay ciertos aspectos de tu relación a los que no das importancia, Libra, pero tienen mucha. Deja que todo siga su propio cauce, Scorpio, fluye tú también con la vida. Admiras a esa persona que te atrae por cualidades que tú también posees, Sagitario, valórate más. Hoy puede ser tu gran día. Hola Aries. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, está en Libra. Al observar el paisaje astrológico de este sábado descubrimos a tu regente Marte a 180 grados de la luna, en oposición planetaria junto a un cestil fantástico con Júpiter, directo creando un campo magnético sui generis para tu signo Aries. Te encuentras muy bien auspiciado con quien acabas de conocer recientemente. Soltero o soltera. Estás descubriendo dentro de ti mismo muchas facetas nuevas que te ayudarán a encontrar tu pareja perfecta. Este sábado relájate, disfruta tu realidad presente y si estás solo o sola, no te impacientes pues en el momento preciso todo llegará. Esta etapa final del año 2023 significará ese cambio interior que tanto precisabas para disfrutar intensamente cada minuto de tu vida. Todo está girando en un tono positivo hacia ti, Ariano. No exageres nada ni te precipites. Las cuestiones amorosas toman su tiempo y ahora estás demasiado ansioso y podrías estropear el inicio de una relación con exigencias extemporáneas o demasiadas preguntas e indagaciones personales. Recuerda que aunque tu regente está directo hay otros planetas como Mercurio, por ejemplo, que siguen retrógrados. Aunque te cueste admitirlo, Aries, en estos momentos eres una persona mucho más fuerte y madura que un tiempo atrás. Ciertas vivencias te han hecho avanzar en tu progreso personal y puedes entender y aceptar mejor ciertas cosas de la vida. También sabes cómo enfocar a diario temas que antes te producían fiebre. Hoy es un día propicio para poner en claro una situación sentimental que para ti ha dejado de ser importante. Aunque tengas que esforzarte, hazlo, porque te quitarás un gran peso de encima, ese que te impide ser feliz a diario. Y date un tiempo para ocupar de nuevo tu corazón, Aries. La soledad te servirá para conocerte mejor y para hacer lo que a ti te dé la gana. A veces está bien gozar de libertad total por un tiempo. Hoy podrías descubrirlo. Números de la suerte para hoy 1, 8, 9, 16, 39, 45. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos en este día que la luna transita por un signo de tierra y se combina con tu regente Marte directo. Si estás soltero o soltera, estás aprendiendo a vivir sin que tu felicidad dependa de cómo te traten los demás, se acentúa y afirma tu autoestima y proyectas tu seguridad en todo momento. Hola Tauro. La luna está en Sagitario. Los planetas Venus, que es tu regente, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Te costará un poco de trabajo convencer a un compañero de trabajo o a una persona de tu familia sobre una idea nueva que daría dinero si te apoyan, pero que si no te tienden una mano se perdería. Es importante que insistas con la persistencia de carácter que singulariza tu signo telúrico, Taurano, máxime ahora que no tienes el freno de Urano retrógrado por tu signo como ocurrió en las semanas pasadas. En el amor hay algo interesante en tu horóscopo y está asociado con un encuentro, tal vez donde menos esperas, de una persona que traerá un toque de excitación y alegría a tu vida íntima. En estos próximos días estarás sosteniendo una conversación interesante y amena con un desconocido en un sitio público y una vez concluida la plática te quedarás pensando más de la cuenta en esa persona. Puede ser el inicio de una relación, si estás en estos momentos soltero o soltera. Intercambia contactos telefónicos. Hoy, Tauro, darás casualmente con algo, posiblemente en tu propia casa, que te hará recordar una afición que habías olvidado y que de repente puede cobrar un nuevo sentido para ti a diario. Se puede convertir de nuevo en tu hobby preferido. Quizá un viejo libro que te recuerde tu pasión por la lectura, alguna actividad manual o también una foto de cuando estrenaste tus patines. Lo importante es que te hará revivir momentos de felicidad a diario y que te darás cuenta de que para según qué cosas el tiempo no pasa y podrás retomarlo. Si hoy a lo largo del día intenta darte un consejo a alguien que no tiene tus mismos valores éticos intenta darte un consejo. Agradecelo, pero no prestes oídos. Tauro, seguro que no te conviene. En el amor, si estás libre, déjate querer por ese chico que te ronda. Números de la suerte para hoy. Cuatro, diez, quince, veintidós, veintinueve, treinta y siete. Redicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este día las cosas marcharán muy bien con signos de tierra como Virgo y Capricornio, también con los de agua como Cáncer y Pisces. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Aries y Leo. Tampoco está bien auspiciada la comunicación con Géminis. Tu compatibilidad actual. Muy buena con tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, así como con Escorpión que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, el efluvio de la luna crea un tono atrayente en tu personalidad que fascinará a quienes te conozcan y te vean por primera vez. Hola Géminis. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del seis, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, que es tu regente, Urano y Neptuno continúan retrógrados. Estamos en las vísperas del tránsito de tu regente frente al disco solar. Hoy sábado son muchos y variados los aspectos astrológicos que inciden en tu signo entre ellos, conjunción de Mercurio con el Sol, trino de Neptuno y Cestil con Plutón, todo lo cual crea un paisaje formidable que contrarresta la influencia retrógrada de tu regente. Si a todo esto se une la inminencia del cruce de Mercurio frente al disco solar entenderás el porqué de tanta excitación de tu parte. Este es un momento de acción, decisiones y conversaciones positivas. Geminiano. No te dejes influir por quienes no tienen ningún poder para causarte daño emocional o amoroso pues ahora con la energía retrógrada de Mercurio sueles verte en el medio de situaciones imprevistas que cambian la dinámica del resto del mes. Concédele su espacio al amor y no te ocupes de lo que otros puedan pensar. Tú tienes derecho a la dicha y nadie puede juzgarte. ¿Iniciaste algo nuevo en tu vida amorosa? No vaciles frente a tu pareja y di lo que encierra tu corazón. Si te inhibes y no demuestras tu ternura con palabras y hechos podrías estar causando la impresión de no estar genuinamente interesado en esta nueva relación y alejarla de ti. No te dejes vencer hoy por las circunstancias adversas, Géminis, ni te pongas de mal humor porque las cosas no salen a diario como tenías previsto. Con esto sólo conseguirás alejar a personas interesantes que no están dispuestas a que nadie les amargue el día. Lo que te ocurre no es grave y además le pasa a mucha gente a diario. Te has de tomar la vida tal como viene y con actitud positiva. Si hoy te da vueltas por la mente algo que te ha sucedido o un problema que no consigues resolver, háblalo con una amiga de confianza o escríbelo. Te servirá de terapia y te ayudará a ver fácilmente la solución Géminis. Tampoco te quedes sin hacer nada si te gusta alguien pero parece que el interesado no se ha dado cuenta. No te guardes nada dentro. Números de la suerte para hoy 3, 18, 19, 27, 31, 37. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este sábado tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como acuario y libra. Asimismo, hay buenas ondas con Sagitario. La relación más tensa. Evita las discusiones y pláticas comprometedoras con alguien del elemento tierra como Virgo o Capricornio. Tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con escorpión, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, el tiempo de la soledad queda atrás y ahora con tu carisma y oscura geminiana atraes a ti la alegría y el amor. Hola, Cáncer. La luna, que es tu regente, está en Sagitario. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Se abren para ti nuevas puertas económicas, senderos y caminos de triunfo que te ayudarán a salir bien de situaciones complicadas tanto en el orden social como laboral. Lo importante es que actúes con rapidez y no sigas posponiendo más nada. Debes asumir la responsabilidad total de tus actos, vida, acciones, familia y trabajo. Tú sabes cómo hacerlo pues tu signo es sumamente disciplinado e intuitivo cuando te lo propones. Canceriano. Algunos cancerianos se encuentran en el medio de una fase meditativa considerando las razones por las cuales están viviendo junto a cierta persona. Puedes estar sintiendo un toque de tedio o aburrimiento, pero antes de cometer un desliz revisa tus sentimientos y no actúes por despecho. Hoy, Cáncer, dispondrás de un poco de tiempo y de tranquilidad para reflexionar sobre esa idea que llevas en mente a diario desde hace tiempo. Se trata de algo genial, pero necesita que lo madures más y que ates bien los cabos. Tampoco es que te tengas que pasar el día pensando que hoy toca salir con la pareja o con los amigos. Necesitas ampliar tu círculo social, conocer personas nuevas, en especial si eres de las Cáncer que está ahora sentimentalmente libre. La oportunidad de amarte llegará a través de alguien que a día de hoy es un perfecto desconocido para ti. Y entre las personas que todavía no conoces hay alguien también que puede favorecer mucho tu progreso profesional. Intenta abrirte un poco más a diario a las nuevas personas que van entrando en tu vida. Números de la suerte para hoy. 3, 4, 26, 29, 32, 33. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este sábado habrá muy buena reacción entre tú y Escorpión, así como Pisces y Tauro. También con Virgo y Capricornio. La relación más tensa. Evita las confrontaciones con nativos del signo Leo o Aries. Tu compatibilidad actual. Estás muy bien auspiciado con parejas de tu mismo elemento y también con nativos del signo Géminis y Acuario. Si estás soltero o soltera, estás a punto de iniciar una nueva relación, pero no te comprometas aún hasta no estar convencido de tus sentimientos. Hola Leo. La luna está en Sagitario. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Una situación nueva te fuerza a cambiar tus planes a última hora, pero no te inquietes porque en ese movimiento hay alegría, amor y fortuna. La vida es cambio y a ti te mueven esos cambios hoy hacia la parte positiva. Este día es propicio para reuniones sociales y también para reafirmar lazos de amistad con quienes hace tiempo no te mantienes en contacto y son personas de gran valor sentimental para ti. Recuerda que tú eres el signo regio por excelencia, regido por el sol, nuestra estrella y todo lo que tocas lo conviertes en oro y dondequiera que vas brillas. Te sientes cada día más seguro de ti mismo y ese sentimiento de confianza interior te permitirá disfrutar más tu relación sin estar culpando a tu pareja de los problemas del pasado y mirando la vida con una actitud más optimista. No es tiempo de buscar culpables sino de reconocer errores. Si te estás sintiendo a diario como parada en el tiempo y te falta algo que te motive, Leo, probablemente es porque estás inmersa en una rutina que ni te satisface ni te aporta nada positivo. Ahora no es momento de detenerse. Hoy se está abriendo ante ti un ciclo de evolución pero eres libre de aceptarlo o no. Si quieres avanzar, toma este camino que te llevará a diario a descubrir una nueva realidad y a conocer gente diversa, entre quienes quizá esté tu alma gemela. Estos son palabras mayores, porque un alma gemela no es un amor cualquiera, es algo mucho más intenso y que pocas personas tienen la suerte de hallar, Leo. No desperdicies esta oportunidad que te brinda la vida. Empieza hoy mismo a vivir esta nueva etapa con ilusión. El futuro te sonríe. Números de la suerte para hoy 9, 12, 20, 32, 38, 40. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este sábado hay muy buena compatibilidad con signos de fuego como el tuyo, Aries y Sagitario. También con Cáncer, aunque sea de agua, y con Géminis y Acuario, que son de aire. La relación más tensa. Evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual. Vibras en buena onda con signos de fuego y aire, también con Cáncer, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, pronto estarás disfrutando de una compañía. Hola Virgo. La luna está en Sagitario. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Tu regente, el planeta Mercurio, continúa directo en tránsito por Sagitario. No descuides tu imagen pública, tu apariencia personal y la forma en que te vistes. Hablas y conduces en este día porque hay ojos puestos en ti tratando de ver en que te equivocas o que haces mal hecho para señalártelo. Esto no quiere decir que te vuelvas paranoico ni sospechoso sino que simplemente estés consciente de esa realidad. Felizmente, tu sexto sentido y tu capacidad de observación y análisis, tan típicas de Virgo, te ayudará a descubrir lo mejor para ti. Puedes sentirte algo nostálgico por una separación transitoria debido a un viaje inesperado, pero no te aflijas pues el amor se fortalecerá con ese distanciamiento involuntario y no habrá nada que pueda dañar ni romper tu relación actual. No te amargues el día pensando hoy en lo que puede pasar el lunes, Virgo. Pasará igualmente y además no se trata de nada negativo, solo has de tomar la decisión adecuada. Estás demasiado acomodada en tus cosas de diario y esto no viene bien para progresar en la vida. Si temes que te falle el trabajo por alguna causa, la solución es buscar paralelamente otra ocupación, lo que se dice tener unas en la manga por si acaso. Hacerlo no te perjudicará en nada. Si no lo necesitas, mejor, habrás ganado experiencia en cómo buscar empleo. Lo que resulta absurdo es preocuparte y quedarte de brazos cruzados, Virgo. Procuras salir a diario y pasarlo bien con tu gente o con esa persona que te ha cautivado pero que es reacio a las relaciones establecidas. Quizá hoy consigas que cambie de opinión. Números de la suerte para hoy 2, 14, 19, 24, 29, 47. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este sábado estás en muy buen tono astral con Virgo, Capricornio y Tauro, así como con Cáncer y Escorpión. La relación más tensa. Tiendes a estar algo inestable en tus relaciones con Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua, Cáncer y Pisces sobre todo y también con telúricos como Virgo y Tauro. Si estás soltero o soltera, se rompe el hielo, te animarás a declarar tus sentimientos a esa persona. Hola Libra. La luna está en Sagitario. Los planetas Venus, que es tu regente y está en tu signo Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Este tránsito planetario es excelente para ti porque te ayuda a aprender de tus experiencias pasadas y poner las cosas en su justo medio. Lo más probable es que hayas tenido experiencias poco agradables con gentes falsas o negativas, algunas muy hipócritas o malos amigos, pero todo eso queda atrás porque las buenas amistades y los valores reales ahora brillan para ti. Inclusive quien menos pensaba será quien más te ayude. En los próximos días estarás recibiendo noticias muy gratas asociadas con un dinero o una petición que hace tiempo está empantanada, pero que ahora se empieza a mover. Una persona amiga te dará una grata sorpresa. Lo que antes te parecía difícil, imposible o lejano deja de ser una quimera para irse convirtiendo en una realidad. Es un buen momento para iniciar algún tipo de relación tanto amistosa como sentimental. Las cosas marchan bien para ti. No te olvides hoy de visitar a la familia, Libra, que les has estado dejando de lado para acudir a tus múltiples ocupaciones de diario y atender a tus numerosos amigos, por no hablar del tiempo que le has dedicado a la persona con quien sales. Ya toca que tengas unas horas para ellos. Será bueno para todos y en especial para tu bienestar emocional. Incluso si se trata de una visita relámpago tendrá efectos positivos. En el terreno sentimental, Libra, hoy deberías prestar más atención a tu relación de pareja porque hay ciertos aspectos a los que no has dado importancia y que la tienen toda. Te estás dando cuenta que desde hace un tiempo tu chico a diario se muestra indiferente a las cosas que a ti te afectan. Parece que ha perdido el interés. Intenta mejorar la comunicación. Números de la suerte para hoy 5, 12, 16, 28, 39, 42. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este día las cosas irán muy bien en relaciones con Géminis y Acuario así como con Sagitario. La relación más tensa puede ocurrir con Virgo o con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda compatible con la mayoría de los signos aunque no es la mejor en el caso de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, te asombrarás de la forma en que te empiezas a desenvolver en una situación social inesperada. Hola Scorpio. La luna está en Sagitario. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Tu regente el planetoide Plutón está en Capricornio, directo. Las posiciones planetarias de este fin de semana en medio de tu ciclo de cumpleaños son muy propicias para todo lo relacionado con tus asuntos legales y sociales, pero más que todo para ayudarte a consolidar una relación que en estos momentos se está gestando a tu alrededor. Es muy probable que hayas conocido a una persona interesante que te atraiga mucho. Explora esta posibilidad y no te pongas a buscar defectos sino más bien mira su parte positiva que es lo que realmente vale la pena. Estás entrando en una fase muy importante de tu vida, Scorpio. Si no te agrada la compañía de una persona y te molestan sus insistencias y reclamos amorosos lo más correcto es que se lo digas de manera cortés, pero termines esa situación porque te está alejando la posibilidad de ser feliz. Sabes cómo adaptarte rápidamente a cualquier situación y a todas las circunstancias que a diario te pone la vida por delante, Scorpio. Sin embargo hoy parece que te resistes a aceptar cierta realidad y estás oponiéndote a ello. Es mejor que dejes que todo siga su propio cauce y que tú también te dejes fluir. Quizá hoy tengas que renunciar a un plan o una compra que te hacía especial ilusión, pero en estos momentos no puedes darte este capricho. Se trata sólo de esperar un poco, este bache económico pasará pronto. En el terreno sentimental, si eres de las Scorpio con pareja, recuerda que de vez en cuando unas palabras de alabanza son muy alentadoras. Hazle hoy un cumplido sincero a tu chico porque está pensando que no le ves ninguna gracia y a diario se plantea que está haciendo a tu lado. Números de la suerte para hoy 2, 10, 19, 29, 30, 39. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este es un fin de semana idóneo para relaciones con cáncer y piscis, así como con Tauro. La relación más tensa. Suelen surgir algunas fricciones con signos de aire como acuario o de fuego como Leo. Tu compatibilidad actual. Vibras en una buena onda compatible con signos de tierra y agua y también con el signo Sagitario, aunque sea de fuego. Si estás soltero o soltera, estos días de cumpleaños escorpiónido que tienes frente a ti te acercarán a las personas que amas. Hola Sagitario. La luna está en tu signo, Sagitario, al igual que tu regente, el planeta Júpiter. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Una persona que está en el extranjero o lejos de ti procura comunicarse contigo para ayudarte en un asunto legal o laboral. Procura establecer comunicación ya bien sea telefónica o por la computadora porque te conviene y no te sientas mal si tienes que pedir algún dinero o favor porque ahora, con el carisma que te envuelve, lograrás sacar adelante tus planes sin muchos contratiempos. Aprovecha ahora que tienes a tu regente, Júpiter, en tu signo Sagitariano lo cual inunda toda tu vida con una onda positiva y llena de alegría y entusiasmo. Lo que antes te inquietó pasa ahora a un segundo plano. Te estás preparando para un ciclo de cumpleaños espectacular y ya desde ahora lo vas sintiendo. No te detengas ante las dificultades ni tomes una negativa inicial como algo definitivo ya que ahora entiendes mejor las motivaciones ajenas y lo que antes te causaba mortificación lo puedes pasar por alto. Acepta a esa persona tal y como es pues es la mejor manera de convivir con las diferentes naturalezas. Estás ahora a tope de energía a diario y se nota en tu actitud, Sagitario. Hoy podrías tener un contratiempo que a otras personas les costaría superar, pero tú puedes confiar en tu intuición y en tu fuerza interior para salvarlos sin despeinarte. Será un gran día si te lo propones. Si has quedado con amigos te divertirás con el plan que tienen previsto. Descubrirás hoy nuevos lugares y en conjunto será una buena experiencia. Quizá te atraiga una persona especial y nada convencional, es decir, como tú misma, personalísima Sagitario. Puedes vivir una experiencia muy interesante, porque lo que admiras de él son características que tú también posees, solo que no las valoras o realmente no te has dado cuenta de que las tienes. Será como mirarte en un espejo a diario. La imagen que se refleje te gustará. Números de la suerte para hoy, 3, 17, 18, 25, 38, 46. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este sábado estás bien auspiciado en tus relaciones con Libra y Acuario, así como con Aries y Leo. La relación más tensa, la que puede surgir con Virgo. Tu compatibilidad actual, muy alta con los signos de fuego y de aire. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una bonita relación cuando se inicie tu próximo ciclo de cumpleaños Sagitariano. Hola Capricornio. La luna está en Sagitario. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Tu regente, Saturno, continúa directo en tu signo. Utiliza esta energía planetaria para organizarte bien, pues este fin de semana tendrás muchas actividades que realizar y posiblemente poco espacio personal para hacer cosas pendientes. Aunque hoy te tome tiempo extra resolviendo tus asuntos, no te desalientes. Esas horas que le robes al sueño en este día serán tu pasaporte de éxito en todo lo que hagas a partir de estos momentos en tu vida amorosa y social. Se avecinan días muy divertidos en los cuales podrás vivir aventuras excitantes con personas maravillosas. Sal de casa, disfruta de la vida y verás cómo quedan atrás muchos momentos difíciles. Si tu relación terminó y estás atravesando una etapa de nostalgias o tristezas es hora ya de sacudir esa negatividad y enfrentar tu destino con más autoconfianza y seguridad en ti mismo. La vida quizá te tiene reservada hoy una experiencia muy positiva, Capricornio. Puede que te cruces en la calle o en otro lugar público con una persona que entablará conversación contigo. Se trata de alguien muy interesante y despertará tu curiosidad. Lo mejor de todo es que de sus palabras sacarás muchas conclusiones que te ayudarán a diario a ver la vida bajo un prisma más optimista. Si eres de las Capricornio que en estos momentos está sentimentalmente libre, es posible que este interés inicial se convierta en algo más. Te encantará su brillantez intelectual y despertará tu admiración a diario. Además, físicamente se trata de alguien que se hace mirar. De todas formas, aunque no te inspire atracción sentimental o física, desearás conservarle como amigo. Lo tienes bastante fácil porque él está dispuesto a dejarse querer. Hoy puede ser tu gran día. Números de la suerte para hoy 12, 16, 21, 36, 38, 42. Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Capricornio. Dejarte influir por comentarios de personas frustradas y negativas. ¿Qué debo evitar? Prestarle atención a quienes tratan de subestimarte. La mejor relación de hoy. Este día las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también, aunque sea de aire, el signo Géminis. La relación más tensa. Surgen ciertos malentendidos con personas de Aries o de Leo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con cáncer, que es tu signo opuesto del elemento agua. Si estás soltero o soltera, estarás iniciando muy pronto una bonita amistad que puede convertirse en algo sólido en el amor. Hola Acuario. La luna está en tránsito por el signo de Tauro en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los planetas Mercurio, Urano, que es tu regente, y Neptuno continúan retrógrados. Tu regente, Urano, retrógrado en el signo de Tauro se encuentra en un trino planetario con el nodo sur de la luna. No hagas promesas que sabes bien no podrás cumplir ni tampoco te metas en circunstancias complicadas que podrían ser poco productivas económicamente hablando. Acuariano. Actúa dentro de un marco prudente y no tendrás nada que lamentar. Pon a funcionar tu imaginación e inventa cosas interesantes y novedosas a la hora de la intimidad. Es tu noche para disfrutar plenamente de la vida sexual y de tus encantos secretos. No dejes nada para mañana, hoy sábado es tu día de conquista. Se profundiza una situación la cual comenzó como amistad y tus citas amorosas son más frecuentes. Aprovecha las ocasiones para ahondar en los sentimientos de la otra persona y analizar si ahora de veras te interesa formalizar esta relación y toma medidas apropiadas al respecto. Hoy, Acuario, es un magnífico día para cerrar puertas que te conducen al pasado y que te hacen permanecer estancada a diario en muchos aspectos. Empieza a soltar lastre y a no dejarte vencer por la melancolía o la nostalgia. Esto no te va a servir de nada, incluso podría resultarte negativo porque tu chico se deja arrastrar contigo en esa tristeza sin causa. Dale una sorpresa hoy y proponle salir de tiendas o pasear por algún lugar romántico. Al final de la jornada darás cuenta de que la vida es a diario mucho mejor de cómo la estabas viendo por la mañana, Acuario. Y te queda todavía un día enterito para rematar la faena. Tu chico se alegrará de este cambio en tu actitud y también él tendrá el ánimo más predispuesto a disfrutar contigo del día. Números de la suerte para hoy 10, 12, 23, 39, 42, 48. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy. Este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Pisces o Escorpión. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra. Si estás soltero o soltera, las semanas finales del año marcarán una etapa muy divertida en la que habrá aventuras efímeras, pero también relaciones estables. Hola Pisces. La luna está en Sagitario. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno, que es tu regente, en tu signo Pisces continúan retrógrados. La disposición planetaria actual es muy buena para las cuestiones legales, sociales y laborales así como para las confidencias, pues te enteras de secretos que hasta ahora ignorabas. Pisciano. Mucho cuidado si alguien deposita en ti su confianza. No vayas a divulgar lo que te dicen ni siquiera a tu mejor amigo porque podrías comprometer una relación o un trabajo. Si es algo complicado, mejor aléjate del asunto y no te envuelvas en eso. Hoy más que nunca se requiere atender bien tus intuiciones y corazonadas que no te engañarán, pero solamente si no las confundes con sugestiones. Contrólate antes de decir algo poco pensado a tu pareja o a un amigo porque estás en medio del proceso planetario de tu regente, Neptuno, retrógrado y no es conveniente dar riendas sueltas a lo que piensas ya que debes medir tus palabras. Así te evitarás muchos problemas. La diferencia entre alabanza y adulación, Pisces, radica en que lo primero es verdad y lo segundo dista mucho de serlo. Tenlo en cuenta cuando cierta persona de tu entorno venga hoy a enjabonar tu ego refiriéndose a una cualidad que tú sabes que no posees. Te lo dice por su propio interés, para conseguir algo. Huye a diario de estas personas porque son las que si no tienes nada que ofrecerles ni te miran a la cara. Hoy te puedes cruzar con alguien que lleva ya tiempo haciéndose el encontradizo a diario. Dile que tienes prisa y no pierdas ni medio minuto de tu tiempo, intuitiva Pisces. En el amor, si no has dicho toda la verdad a tu pareja porque sabes que podría herirle, busca la mejor forma de explicarle lo que callas porque la mentira tiene las patas muy cortas. Números de la suerte para hoy 2, 15, 20, 26, 30, 44. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo o tu opuesto de tierra, como Virgo. La relación más tensa. Pueden surgir dificultades en tu trato con Leo o con Sagitario. Tu compatibilidad actual. Te relacionas muy bien con el resto de los signos de agua y también con Virgo y Tauro que son de tierra. Si estás soltero o soltera, durante estos próximos días finales de la primera quincena de noviembre estarás revisando tu lista de amistades y dejando solamente a quienes valen la pena.